Oh, no, Carlos Ben, mi amor ¿Alguna vez tus papás te han dicho que no vayas al baño ni te levantes en la madrugada? Pues es seguro que si lo haces se te aparecerá el diablo A las 3 a.m Seguro te preguntarás por qué las 3 a.m son un momento tan aterrador Muchas películas lo han manejado En todos lados sabemos que hay demonios que se aparecen Esto es porque en ese momento todos esos seres malignos obtienen un poder especial Para poder atravesar desde su mundo hasta el nuestro Si escuchas algún ruido extraño justo a las 3 a.m Mejor regresa a tu cuarto y cierra la puerta con seguro Horribles cosas podrán pasar Te levantas mucho a las 3 a.m No es coincidencia porque las 3 a.m son la hora de las brujas inocentes En este momento se abrió el portal entre el mundo físico y el mundo espiritual De hecho son las 3 a.m y se siente una vibra muy extraña Dicen que a esta hora los espíritus malignos logran salir Y muchas veces intentan despertarnos porque nos quieren hacer sentir mal Puedes estar segura de que a esta hora no va a venir ningún espíritu bueno Quien logra ir al baño a las 3 a.m ganará esta cara super mega feliz que cuesta 130 mil robos Yo la quiero No inventes cuánto en pesos Son más de 20 mil pesos Muchísimo dinero Traje esta coca La voy a abrir porque me encanta Y yo no tengo ganas de ir al baño Escucharon ese Está pero bien fregona Esa es muy rica Ah, ¿te gusta? Deberías tomarle, se ve que está bueno Pruébala No sé si es muy bueno para mi salud No te preocupes Además de ir al baño pues vas a ganar la carita Sabes cuál es el problema Que yo soy hipertenso Y cuando hago rituales e invoco espíritus me hipertenso Pero no vamos a invocar a nadie Además vamos a ir con uno de estos peluches Que para nada están endemoniados Por cierto Tenemos a la muñeca poseída que nos encontramos en el bosque Nap Nap y Bambalina Ok, y en tiempo real tienen que votar por cuál quieren Díganle en los comentarios rápido Entre más comentarios pongan ganarán ¡Yes! Bambalina Vamos a tener que ir al baño a las 3 a.m. con Bambalina Ok, pero necesitas el uniforme oficial de las 3 a.m. ¿Por qué no traes el tuyo? No sé cuál es el uniforme oficial Bueno, usa el me traje uno de estos ¡Oh my God! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, me vas a dar tu metero! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¿Qué pasó? Subió un poco de peso ¡Ponmelo! ¡Ponmelo! ¡Oh, por Dios mío! ¿Y qué? ¿Cómo la vamos a abrir? ¿Cómo va a ser? ¡No, no! ¡No la vamos a abrir! ¡Casi me das en el ojo! El reto es llegar hasta el baño a las 3 a.m. Teniendo la certeza de que se nos van a aparecer entes demoníacos Creo que no voy a poder Nomás mira la orange Está bien fría como me gusta Sí, ándale Dale, dale Más, más, más Más, 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 más Soni 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 Despiértate, es que no puedo dormir Tengo ganas de ir al baño ¿Por qué? Que tengo ganas de ir al baño Ay, pues entonces ve al baño Pero me da miedo y también quiero ir Es que yo sí quiero la carita esa Pues yo no la quiero, quiero dormir Además, ¿qué horas son? Ya, como las 4 ¿Cómo las 4? No, no, a lo mejor me estás haciendo broma No quiero, no quiero Ándale Ve tú, ve tú Acompáñate de la muñeca esa O de la Naila Acompáñame rápido, te esperas afuera No Ay, bueno Pero me llevo a Bambalina, ¿eh? Escríbete ahora Ah, no me puedes ir, salir a esta hora Yo solo ¿Para qué me tomé esa coca? Lo peor es que dicen que a esta hora se te aparece el chucho El chucho Charles Mejor agarro a Bambalina Ok, no se ve nada Se ve todo normal Vamos a mantenernos tranquilos Está muy lúgubre Yo creo que voy a hacer con la puerta abierta Al fin que eso ni no vino Además ya saben que está en la Biblia Dios dijo a Abraham Abraham, la puerta Ok, esto tiene que ser rápido La verdad es que ya me estaba haciendo ahí en la cama No debí tomar tanta coca Sí, de bebé me decían que era fan de las flores Que porque siempre andaba rosado Esto va a ser muy rápido Denle like para que no me pase nada Para que no se me parezca muy extraño Voy a agarro a Bambalina Y esa bailarina es que cuando me pongo nervioso Tengo que comer papel Eso me relaja Estoy listo No, no, esto fue pan comido Esa Sony me va a tener una envidia Ay, le sabe raro algo al papel ¿Será que este no es de calidad? Vamos a hacer esto rápido Antes de que venga Sony Y me cache con la puerta abierta Ah, no manches Qué pasó Qué fue la única persona que vino No manches, pues Sony Qué cobro Acá es la droga No creo que ya no tengo tantas ganas Al fin ya me haré conmigo todo el papel No creo que me voy a aguantar Qué nuna ¿Es en serio? Con razón nunca tiene rumi No manches No me voy a aguantar Que ya gané ¿Vas a ver? Uy, no puede ser contigo Es mi noche ¿Qué? ¿A dónde vas? Voy a ir al baño Pero ese baño no se puede usar Lo dejaste todo lleno de verdolagas De todas maneras voy a hacerte el baño Pero lo limpias Dale like Voy a sacarlos de paso Ahora voy a tener que ir al baño Y además voy a tener que estar usando el filtro Vamos a sacar muchas fotos caminando por aquí Por ejemplo, ahorita estoy en la sala Estoy en este momento Y vamos a sacarle fotos para ver qué es lo que sale en la sala Voy a prender la luz También en ese espacio de allá Y en ese espacio de allá Voy a ver en qué otros espacios puedo empezar a sacarle Porque este filtro nos va a poder ayudar a identificar si hay algo Porque realmente no he visto nada Nada más Carlos se está molestando Y si no, simplemente vayamos al baño Y ya, ganemos este reto Chicos, estas fueron las fotos que saqué con el filtro de la sala Y además de... ¿Cómo se llama esa cosa? De la esquina de la sala Escuché como que sonaba el timbre, no sé Ok, lo que voy a hacer En este momento va a ser contestar aquí Se me hace muy raro porque es de madrugada Vamos a contestar desde aquí ¿Alcanzan a ver algo? ¿Alguien? No alcanzo a ver nada No se alcanza a ver nada ¿Si ven? ¿No se escucha? No se escucha nada Oigan, ¿qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está pasando ahí afuera? No alcanzo a ver bien Pero se ve muy horrible ¿Bueno? Se rompió Se acabó de romper No, no, no Puede ser Hay que arreglarla Sí, sí, sí Puede ser, no puede ser Sabía que no debía de levantarme a esta hora Ya esperé bastante tiempo a Sony Y ya no regresó Yo creo que mejor ya mañana temprano voy al baño Con calma Ahorita ya mejor me voy a dormir Y ya que ella se quede con el premio Ay, ahora sí Ay, 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 ay Carlos Carlos, ven Mi amor ¿Sony? Tengo miedo, estoy en la oficina ¿Qué pasó? Mi amor Mi amor Ven Sony, ¿qué pasó? ¿Qué haces ahí? Carlos ¿Qué pasó? No hagas ruido ¿Por qué haces tanto ruido? ¿Qué haces? Carlos Hay alguien sentado en mi silla ¿Tu silla? Sí No manches En mi silla Carlos, qué bueno que estás aquí Aquí abajo ¿Qué? 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 Carlos, no hay papel ¿Ya fuiste al baño? No hay papel Ay, ¿por qué no te llevaste papel? Carlos ¿Qué? 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 Ay, no hay nadie Soní Traje el papel No hay nadie No manches ¿Ya limpiaste lo del baño que dejaste hace rato? Ay, Dios mío No, no manches Ay, qué asco No quisiera mostrarles esto Pero es que Ay, qué asco ¡Oh, mi distraje en principio! ¡ buffsí ¡Oh, no! ¡Ah! Gracias por ver el video.